Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de hoy de Lo Doy Porque Quiero. Antes de dejarlos con Andrés, invitarlos la próxima semana que por la ciudad está pasando el fotógrafo Sebastián Roa. Nos va a hablar de fotografías de la Amazonía brasilera. Y el día jueves viene Mario Vázquez, que es un profesor titular de la Universidad de Antioquia, y se llama El discreto encanto de las frases hechas. Eso es lo que hay el jueves. También recordarles que el aporte es voluntario. Va a ser un tarrito con el aporte voluntario y también otro con calcomanías para que se lleven ustedes de lo que quieren. Y bueno, aquí tenemos al caballero con mucha ansiedad, Kaleidos Andrés. Kaleidos Andrés. Kaleidos. Kaleidos. Ahora se presentó como Kaleidos. ¿Qué va a haber ahí? Le gusta mucho el cine. Le siento un poquito el Kaleidos. Esa es la ansiedad, ya lo va a dejar. El Kaleidos, primero que todo, antes de comenzar. O sea, viene... O sea, yo vi... Ustedes leyeron un poquito del perfil sobre la charla de hoy. De hoy por lo que... Porque quiero. Sí. Bueno, más o menos, no importa. Bueno, los de esas atrás. Estuve 10 años recorriendo todo Suramérica. Justamente... O sea, yo arranqué aquí a estudiar comunicación y... Digo a esos audiovisuales en la Universidad de Medellín. Y... Y yo entré con ese anhelo que diga, aprender de pronto, pues, hacer un poco, pues, de cine y todo el cuento. Cuando llegué al sexto semestre, yo dije, parce, no, eso no es lo que yo quiero. O sea, a mí lo que me apasiona es el cine. Y es lo que me gusta, lo que me gusta. Y mandé, perdón por la palabra, mandé toda la mierda. Y me dije, me voy a recorrer, pues, los lugares que me quedan más cerquita y más fáciles, pues, para recorrer. Entonces, estoy recorriendo Suramérica y viendo cómo funcionaba el cine en varios países de Suramérica. Y llegué a Argentina. En Argentina tuve la oportunidad de estudiar dirección de cine. Con... Y, pues, hice énfasis en lo que es la dirección de fotografía. La... No sé si conocen lo que es el trabajo del colorista, colorimetría, color grading. No. Acá hay dos que sí. Y por acá. Bueno, color grading es un proceso que se da en postproducción. Y, por ejemplo, o sea, les doy... O sea... Desafortunadamente no traje, pues, videos para mostrarles. Pero es un proceso que se da por pases. Entonces, ¿a qué me refiero con pases? Que yo empiezo corrigiendo el color. O sea, primero, pues, lo arreglo, que la imagen se vea bien. Después, quiero saturar cierto tipo de color. Por ejemplo, los rojos. Entonces, en el programa, ese programa en el que yo trabajo se llama Da Vinci. Eh... Saturo los rojos y voy dándole cierta magia. Es como pintar sobre el video. Más o menos. Es un proceso de postproducción. Bueno, me han dicho, porque yo regresé hace poco, o sea, el año pasado recién, que, o sea, acá en Medellín, el trabajo de colorista todavía no está... Eh... Valorado, por decirlo así. O sea, uno llega y uno ofrece el producto y vos ofreces un paquete, pero vos decís, ey, por colorismo te ofreces más tanto más y... Y el cliente dice, parece, ¿qué es colorismo? Entonces, bueno, resumiendo. ¿El colorismo qué es? Tengo... Estamos viendo una película de drama, un drama romántico. Es el atardecer así súper bonito de todo, es la parejita que se va a dar el beso, todo el cuento. Lo que nosotros hacemos el colorista en postproducción, después de la dirección de fotografía, es pintar todo ese fondo. Para que ese atardecer se vea algo mágico, algo soñado. Eso es. Volviendo, bueno, regresando pues un poco a la historia mía, es... Es que, bueno, entonces estuve recorriendo pues por 10 años el país de suramericanos y haciendo estudios sobre el cine, sobre todo lo que es el cine independiente. Y llegué a Argentina y estudié lo que les dije, ¿no es cierto? Y bueno, entonces me especialicé en este cuento, valga la redundancia, que es compaginación, compaginación de cine, compaginación significa montaje, edición. La edición y lo que es dirección de fotografía y colorimetría, o sea, colorista. Ya básicamente es eso. De pronto si quieren ver algo de mis trabajos a petición de ustedes, que también les puedo mostrar algo, para que vean algo de lo que yo he hecho, son producciones independientes, pues, tuve la oportunidad pues de trabajar en varios festivales de cine, en Chile, Uruguay y Argentina. Por varios años, entre ellos el Bafisic, que ha sido como el más grande, pues, y el de Mariel Plata, que también es en Argentina, pues. Pero más que todo trabajaba en festivales under, o sea, de bajo presupuesto, donde uno encuentra muchos cine independientes y cosas loquísimas. Y, bueno, básicamente esa es la presentación, pues, mi regreso hace poco, llegué con la, como con la, con la ilusión de que, porque muchos amigos míos publicistas, diseñadores gráficos, de esto, o sea, me decían, parce, acá la industria del cine está creciendo, que están apoyando más el cine, de todo, llegué con esa ilusión, y llego acá y me encuentro con otra cosa completamente diferente, que eso va a ser una de las temáticas que vamos a tocar ahorita. Bueno, básicamente la charla, resumiéndola, vamos a empezar, es definiendo qué es lo que es el cine independiente, porque yo tengo acá muchos amigos que me dicen, hey, parce, pasame una película, yo, hey, pero, pero, ¿de qué? Es que ustedes tienen muchas películas. Pero no, pero ¿de qué la quieres? No, cine independiente, no, cine independiente, cine independiente es algo, o sea, hay demasiados géneros, o sea, cine independiente es una forma de hacer cine que se contrapone contra los sindicatos, que ahora vamos a ver, a ver pues eso, que justamente es una parte de las charlas, es la primera parte, y la segunda parte es hablar un poco sobre, y me gustaría generar un poco de debate, si alguno de ustedes tiene un poco más de información, o cualquier cosa que me pueda brindar, me encantaría que aportarían, pues. Y la segunda parte va dedicada, es justamente, pues, a Proimágenes. Proimágenes es la que se encarga de manejar el C, ¿cómo es? FDC, Fondo de Desarrollo Cinematográfico, para las producciones colombianas, pues, para el cine, acá. Entonces, hablar un poco de la nueva ley de cine, algunos la apoyan mucho, otros van en contra, yo diría que yo soy como en un punto intermedio todavía, y bueno, emprendí pues también mi investigación sobre eso, y esa sería la segunda parte. Y si nos queda tiempo, podemos compartir un poco, pues, de cine independiente, algunos cortometrajes, si quieren ver Los Argentinos, o, de pronto, series independientes, australianas, y compartirlas para que las veamos. Básicamente es lo que va a consistir todo. Bueno, bienvenidos a Lo de Por qué Quiero, un brindis. O sea, brindemos, muchas gracias a Andrés por darme el espacio, no está Juan Eraso, pero es el que organiza acá el Cine Club, y también, pues, a él también hay algo que agradecerle también. Entonces, muchas gracias por eso, brindemos por eso, y arranquemos con la charla. Saludos. Gracias. 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 Bueno, las imágenes que acaban de ver, que son muy... O sea, en realidad, yo tuve muy poco tiempo para preparar, pues, la charla, pues, pero es con el mayor amor del mundo, y es una gran oportunidad, pues, que me están dando acá. Es de un corto, de un editor independiente, que se llama Marco Van Brilla, no sé si han escuchado hablar de él, él es brasileño, y él tiene toda una serie de Cine Experimental, que se llama SYNC, que viene de sincronización. Y, pues, esas imágenes, lo que yo hice fue agarrarlas y las redieté un poco, y listo. De esto podemos ver todo el corto completo, que no dura prácticamente nada. Arrancamos a explicar lo que es el Cine Independiente. Ahí se me ponen los cifros de interrogación. Bueno. ¿Cómo pueden ver? Ese soy yo. Bueno, no, primero que todo quiero arrancar y hacer la pregunta. Quiero que los que estamos acá presentes son cinéfilos, están cursando una carrera audiovisual, o son egresados de algo audiovisual o han estudiado cine. O sea, alcen la mano. Bacano, hay varios. Muy, muy, muy bacano. Bueno, entonces yo quiero partir, es lo que yo les decía, me dicen, pasame, la gente llega y me pregunta, pasame cine independiente, pero no saben exactamente el significado de lo que es el cine independiente, ni de dónde viene. Nosotros lo reconocemos muchas veces, es por lo que nos han vendido pues a nosotros, que es lo que nos vende Puerto Colombo Americano, algo de Cine Colombia, o sea, todas estas distribuidoras pues de cine. Y lo que más nos venden es lo que es Festival de Canes, el Sundance, y el de La Habana de Cuba. O sea, son como los tres festivales más reconocidos que yo ahorita yo diría que no son totalmente independientes, sino que se han vuelto, o sea, desde mi punto de vista, se han vuelto, sea más una industria que cualquier cosa. Pero por debajo de todo eso, hay todo un mundo y una millonada de festivales de cines que nacen año tras año para todos los géneros, todos los formatos, todo lo que ustedes quieren presentar que la gente acá pues desconoce. Y la idea es incentivarnos a que de pronto después podamos hacer nuestros propios cortometrajes o largometrajes y enviarnos de acuerdo al corto. Después yo les daré mi correo, me dicen, hey, parce, tengo un corto de tal tipo, ¿en qué categoría me puedo presentar o para qué festival puedo presentarme? De todo, porque en festivales hay millones. Entonces viajamos un poco en el tiempo para, o sea, les voy a dar una explicación de lo que es un cines de freno. Nos metemos en nuestra máquina de tiempo, la tardis, viajamos un poquito a través del tiempo. Un poquito. Llegamos entre 1915 y 1920, cuando hizo el cine, estaba muy monopolizado por Alba Edison. Edison, el inventor que hizo yo no sé qué, o sea, hizo un millón de inventos, de todo, pero el hueón también era un, ¿cómo se dice? Un negociante, o sea, un, era muy cabeza para los negocios. Entonces, más nada, todo le buscaba la parte monetaria. Entonces, además lo que generó fue que dijo, creó la MMPC, que en realidad, ahorita, o sea, no recuerdo qué es lo que significa, pero bueno, ¿qué era la MMPC? Era un sindicato para hacer cine. Él estaba relacionado con Kodak. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Ahí está Alba Edison tirando platica, pues, ¿qué fue lo que hizo? Armón y fue un puta negocio grandísimo, el hueón. ¿Qué fue lo que hizo? Armó un sindicato. Entonces, dijo, todos los que quieran hacer cine, me tienen que comprar a mí lo que es el filmico, el rollo, me lo tienen que comprar a mí y yo se los cobro a ustedes por, o sea, eso era como por metrago, por tantos centímetros, me pagas eso. Y además de eso, si quieres estar en el sindicato de la MMPC, tenés que, o sea, pagar una mensualidad o anualidad, además se estaba lucrando con eso, y cumplir con mis requisitos, con mis reglas de censura sobre el sindicato. Pero después, o sea, todo esto lo estoy explicando desde la historia de Estados Unidos, que por allá empieza mucha cosa, igual también pues en Francia con los hermanos Lumière, pero la industria que conocemos ahorita es Hollywood, ¿no es cierto? Entonces, bueno, entonces, en desacuerdo con Edison nacen dos, dos, ¿cómo se dice? Dos movimientos que se oponen a eso, o dos sindicatos. Y es, el independent motion picture distributivo y sales con una compañera New York company. A los cuales Edison los llamó outlaws, o sea, ilegales, porque iban en contra a su monopolio. Pero resulta que esos dos movimientos fueron, o sea, los iniciadores de los grandes estudios de Hollywood. Paragood Pictures, Warner Brothers, Metro, Godwin, Universal y Fox. O sea, ahí se produjo otros fines también financieros. O sea, ellos dijeron, nos queremos independizar, pero también para producir. Entonces, viajamos de nuevo en el tiempo. Rápidamente. Y antes de llegar a los 60 quiero mencionar a los 60, 1929, 1929 fue la década de recesión en Estados Unidos, o sea, que tuvo una problemática muy, muy, muy grande económica y muchos estudios tuvieron que cerrar y otros para mantenerse, detenerse, o sea, lo que hicieron fue, pues, debido a las pérdidas, lo que hicieron fue es hacer como vos pagas un tiquete y ves dos películas. Y ahí nace el género clase B, supuestamente. O sea, yo digo supuestamente porque clase B se empieza a devolgar después más o menos de los 40, de los 50 y todavía se empieza a devolgar mucho más cuando nace el giallo en Italia, que el giallo significa amarillo. Eso va después. Entonces, ¿sí? ¿El giallo es de policía? ¿Es como el de todos los... Tiene que ver con crímenes, con policía, pero de ahí nace también lo que es el thriller, el suspenso, lo que... No mentira, Hitchcock ya manejaba el suspenso. Pero si nace el thriller, nace... Me paro por acá, perdón. Nace el thriller, lo que tú dices, el policiaco, nace algo del gore, de la sangre. El slasher es un género... ¿Vieron? Todo el mundo ha visto Scary Movie, por ejemplo, o Halloween. Mayors, o sea, estos asesinos seriales con las máscaras y todo, esos géneros slasher, que van matando pues a los cagaditos uno por uno, todo el cuento, eso es el slasher. De ahí sale eso, y aparte de eso, ellos dan nacimiento para otro movimiento que es el Greenhouse, que ahorita voy a hablar de eso, porque a mí me mencionaron como amante del cine independiente, pero mi cine independiente va más por lo que es todo el movimiento Greenhouse, que después les explicaré. Bueno, llegamos a los 60 después del 29, ah, bueno, volviendo al 29, ellos lo que hacían era decir, parce, listo, o sea, las películas no están produciendo ahorita por la gran recesión, o sea, la gente no está yendo casi a cine, no necesitamos llamar la, o sea, llamar más la atención, entonces hablamos un poco más de mercado y ofrezcamos dos funciones por una. Las dos funciones por una era que la primera función era una función que era cualquier persona, director, le decían, parce, vea, tenga su espacio y haga su película como usted quiera. además, o sea, eso promovía nuevas tendencias y nuevas ideas en el cine, o sea, pero se caracterizaba porque no tenía actores conocidos, o sea, era todo muy, muy, o sea, eran producciones que se hacían en dos, tres días, o sea, eran cosas muy, muy, muy rápidas, pues, lo que era la clase B en ese entonces. y bueno, y sigamos viajando. en los 60 nace todo un movimiento que se contrapone al cine, al cine de sindicato, o al cine de Hollywood, pues, de producción, y nace The New America Cinema Group The Film Makers Corporation, fue fundado, o sea, el, el, ¿cómo es que se dice? el, pues, el eslogan, la frase que ellos manejan en el estamento es, la dieron los Mecas Brothers, los Mecas Brothers escriban muchos artículos para revistas de cine en Estados Unidos y también llegaron a algunas de las producciones y entre ellos participaron en este, en este grupo John Casavetes, no sé si lo conocen, Deray, Marvy Deray, creo que es el nombre de ella, ella fue actriz y directora al mismo tiempo y Andy Warhol, que se oponían totalmente, pues, a eso y dijimos, hagamos algo diferente, entonces, ellos se oponían, como lo dije anteriormente, se oponían a Hollywood y se plantean la realización de producciones de bajo presupuesto rodadas en escenarios reales al modo de la Nouvelle Vague francesa, ¿qué es la Nouvelle Vague francesa? La Nouvelle Vague francesa es la nueva ola francesa que fue un movimiento en la historia del cine que marcó muchísimo, de hecho, en la universidad donde yo estudié, o sea, yo creo que en donde nosotros estudiamos siempre, siempre hay una tendencia, o sea, por ejemplo, cuando yo estudié en la Medellín, yo siento que en la Medellín me metieron mucho lo que era Señal Colombia, yo no sé por qué, yo sé por puta parte, pero mis producciones tienen que ser Señal Colombia para sacarme una buena calificación acá, o sea, todo instituto en cualquier parte del mundo va a tener una tendencia a algo, en la que yo me formé era Nouvelle Vague, nueva ola francesa, y el cine de Hitchcock, yo creo que por Hitchcock es que me vienen estos gustos un poco más bizarros y más Anders sobre el cine, la nueva ola francesa fue una gran parte del cine porque aportó muchísimo en la cual o sea, participó Godard, Truffaut y Godard, o sea, por ejemplo, pues en la Universidad de Miami lo alababa muchísimo porque decían que elmán trabajaba sin guión, decía, para hacer postrarse un guión o sea, sin algo escrito y empezar a improvisar y ver cómo vas a armar tu historia, a medida que vas grabando, para mí es muy teso, o sea, es casi imposible, pues, yo tengo que tener primero, pues, todo un planteamiento, pues, una idea, un argumento, el desarrollo, todo el cuento y es algo muy teso, pues, de llevar, pero, bueno, de ahí nacieron bastantes y estaba la Cinemateca, la Cinemateca en Francia era la Cinemateca, era un espacio que teníamos los jóvenes o cualquier persona para asistir y ver esas producciones francesas que rompían con los esquemas de Hollywood, que era lo que era el modo de representación institucional que les puso Griffith o cine clásico como se conoce y eran nuevas maneras pues, de mostrar cine y además estaba ligado Cajers du Cinema, Cajers du Cinema era una revista que sacaban y estaba escrita por André Basin que les recomiendo un libro para que lean que es hermosísimo que se llama ¿Qué es el cine? Justamente de André Basin y es un recopilado de varios artículos que escribió André Basin sobre el cine y bueno, eso ponía a él entonces ellos, ¿qué era lo que hacían? Justamente lo que dice acá escenarios reales o sea, ellos no trabajaban en estudio como lo hacían las grandes productoras de Hollywood que era trabajar en estudio sino que esa gente llegaba, salía a la calle y eso viene un poquito del neorealismo italiano del neorealismo italiano que por ejemplo es Vittorio de Sica que el ladrón de bicicleta si salían a la calle a grabar o sea, rompían con todos estos esquemas y decíamos no, vamos a grabar acá en cualquier parte no tenían que tener un estudio para hacerlo y el manifesto de ellos que eso fue creado por los hermanos Mecas no queremos películas rosas sino del color de la sangre eso era el manifesto resumidas cuentas eso es lo que ellos querían mostrar mediante su cine independiente querían alejarse a todas las producciones que producían un dineral bueno acá vemos una foto de los hermanos Mecas y bueno que fueron los de New American Cinema Club o el cine de la baja Los Infiernos ¿por qué se llamaba así? pues o sea fue los 60 Nueva York ellos el manifesto lo lanzaron en una revista que era la Film Future y era todo un movimiento anti Hollywood o sea no queremos más de eso era cine experimental y vanguardista y al mismo tiempo iba contra la sociedad de consumo y la guerra y pues los tópicos fundamentales características pues era sexo droga la noche urbano el hipismo y la homosexualidad eran temas que antes o sea eso era vetado totalmente por un sindicato de cualquier parte o sea jamás me vas a mostrar un tipo de película de ese género y no te ayudamos con la producción no te vamos a dar el presupuesto nada o sea para mí las producciones eran de bajo presupuesto de sus locaciones reales que fue lo que les comenté de la nueva pack y hay disimprovisación pero hoy por hoy también pues o sea eso ha avanzado mucho y también pues podemos contar con actores que recién están comenzando o que tienen un poco pues de experiencia y bueno la exhibición ellos los demostraban sus películas porque en ningún teatro en ninguna sala de distribución de cine les mostraban las películas justamente por la censura entonces ellos las exhibían en universidades cineclubs y a un público muy limitado muy restringido otras características del cine independiente la temática se ha caracterizado por abordar una serie de temas que no están en la mira del cinema stream el cinema stream es el cine o sea es cine que causa controversia por decirlo así es un cine que que no está muy bien visto por algunas personas no está muy aceptado temas con tabú exacto tienen muchos tabú exacto eso es el cinema stream entonces entre esos temas o sea se incluyen como dije el cine gay las orgías la prostitución la mentira del sueño americano la decadencia en la familia la soledad etcétera pero también pues es la sangre o sea el gore o sea violencia como tal bueno sin embargo la gran industria por lo que estos temas antes eran censurados han empezado a incluirse en las producciones más importantes de los estudios o sea que eso lo vemos ahorita Hollywood ahorita está incluyendo un montón de estos temas en sus películas no todos pero pero le he ido metiendo cosas porque ve que ahí platica o sea es la industria del cine la estética del cine independiente se distingue por la experimentación o sea de diferentes formatos formatos de ideas cuando se refieren a formatos es que vos puedes grabar con una cámara de celular y hacer tu propio cortometraje o largometraje de hecho con el nuevo iPhone 6 iPhone sacó un festival de cine dedicado a que o sea justamente a promover eso a que hagamos hagamos nuestros propios cortos con el iPhone con los celulares y en España hay otros bueno así hay varias partes del mundo blanco y negro fotografía muy sucia colores saturados encuadres o montajes no convencionales y pues en realidad por hoy pues no es posible establecer un criterio fijo para determinar que se puede catalogar como cine independiente y que no pero es esencial que el cine hace independiente posea una visión artística propia y sea libre en el proceso creativo a que va todo eso o sea bueno o sea es muy difícil catalogarlo algo como cine independiente porque el cine independiente es más un movimiento o sea es un tipo de hacer es una manera de hacer cine más no es un género que es lo que yo le aclaro a muchos de mis amigos yo le digo parce pásame cine independiente pero parce cine independiente tiene millones de géneros puedes encontrar unos muy hollywoodenses como otros muy 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 under muy oscuros muy muy trash muy muy punquetes y bueno básicamente eso fue la explicación de lo que es el cine independiente hoy por hoy después nacen o sea después nacen pues el Cannes Festival el Sundance Festival y el de Habana que es el de el de Cuba que son festivales de cine independiente pero yo en realidad hoy por hoy yo creo que eso se ha vuelto más una industria que que un festival pues de cine independiente o sea que festivales de cine independiente como tal ¿por qué? porque boludo llenos de famosos o sea ahorita el abrazo de la serpiente por ejemplo con Pro Imágenes ganó en el festival por ejemplo de Canes que ahorita vamos a entrar en todo ese tema y para mí se volvió más industria y por debajo de eso anualmente o sea nacen y nacen y nacen millones de festivales de cine que tienen requerimientos mucho más bajos y que por ahí por ejemplo a los que estamos iniciando y queremos hacer cine es una muy buena opción para empezar a hacerlo ¿por qué? porque o sea nos abren más las puertas o sea son festivales más pequeños y los premios igual siguen siendo dinero o dinero o nos paguen con equipo o sea o nos puede llegar a ver a alguien que llegue y diga yo le quiero patrocinar yo le quiero producir usted la siguiente producción suya me interesó mucho la obra suya a pesar de que no hayas ganado es una muy buena manera de darnos a conocer y pues yo desafortunadamente yo he notado acá que hablan mucho pues de que no canes o sea de esos primeros festivales de los que hablé hablan muchísimo sobre eso y desconocen de todo lo que es la cultura under y tienen para todos los géneros para todos los formatos de todo o sea la iniciativa es es que armemos o sea armemos no digo no digo un colectivo porque un colectivo es un grupo de personas limitado yo diría pero un movimiento así como por ejemplo en Chile nació la nueva ola chilena la nueva ola chilena así se llama así que era un grupo de o sea de artistas gráficos publicistas grafiteros de todo que los tenían muy muy censurados en Chile ellos montaron su movimiento hoy por hoy la nueva ola chilena ha crecido a tal magnitud que hay o sea hay gente de todas partes del mundo inclusive colombianos ahí van a encontrar un montón después llegó Tupac que estaba con la nueva ola Tupac es peruano no es el rapero para que sepan es peruano grafitero y el man se caracteriza por hacer mucho mucha tipografía pero muy bonita porque es muy al estilo peruano o sea colores muy muy flúor muy brillantes muy de la de los afilios que anuncian por ejemplo la pollada la no sé la rumbita pues peruana y este loco llega y va a Perú y funda la nueva ola peruana también crece a tal magnitud y luego llega a Europa en Europa no sé en qué país está exactamente pero también hay una nueva ola entonces arrancaron como movimientos muy 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 chiquitos pero ellos empezaron a regar su trabajo por todas partes que llegó un momento que el Estado llegó y dijo parce no nos queda de otra que o sea es más la gente que está involucrada en este movimiento que apoyemos y justamente con revolucionema llamémoslo así o podemos elegir cualquier otro nombre lo que quiero es que incentivarlos a que hagamos nuestros propios cortometra de sea en el formato que sea así les hayan dicho en la universidad parce esto es una mierda esto no va esto no va con esto porque no sé si les ha pasado incluso de veces los profesores se contradicen uno te dice tal cosa y el otro te dice tal pero nada yo le dice parce y cuál tiene la razón ninguno tiene la razón porque es que es arte o sea el arte es algo muy subjetivo y lo que a mí me puede gustar como arte al otro no le puede gustar como arte entonces o sea lo que yo quiero es incentivarnos a eso o sea a que creemos y listo parce yo hice un corto con mi celular no sé a dónde mandarlo pero lo quiero mandar a algún lugar y me parece bacano para que concurse y darme a conocer entonces justamente ahí entro yo o sea o también si ustedes también investigan y les puedo decir parce en tal festival en tal parte se hacen tal tipo de cortometrajes donde vos puedes enviar tu cine pero o sea es un movimiento que va en contra un poco a lo que es Pro Imágenes y el CDF o sea ah no el FDS Fondo de Desarrollo Cinematográfico o sea no me pongo totalmente a ellos ellos tienen cosas buenas pero igual la censura lo censura muchísimo entonces vamos a hablar un poco no sé pero yo sé lo que o sea sobre las producciones anuales de películas o sea yo me basé en el 2013 porque la del 2014 o sea hay muchos países que todavía no las han sacado todas estas o sea todas estas estadísticas están sacadas o sea desde los sindicatos de cada país ¿qué es lo que significa? que son las las que patrocina pues el sindicato de cada país nosotros tenemos a Pro Imágenes vuelvo y repito pero gracias entonces estas estadísticas o sea van con lo del sindicato de cada país pero por debajo hay una producción inmensa de largometrajes de cortometrajes independientes que no están vinculados al sindicato más si han participado en varios festivales y han llegado a ganar premios pero simplemente por no estar en la industria no los o sea no los aceptan entonces no los toman como tal empecemos Perú tiene 25 o sea en el 2013 Perú producía 25 películas al año Chile 31 Brasil 120 Argentina 166 España 175 el Reino Unido Inglaterra 104 películas anuales Francia 203 películas anuales Alemania 174 películas Italia 116 Estados Unidos 485 Canadá 70 películas anuales pero Canadá es de los países que tiene más cine independiente de todos o sea Cineander tiene un montón o sea hablamos de 70 películas pero la mayor inversión pues en películas y cine en Canadá va en el cine en el cine independiente o sea se invertía en eso pues y es muchísimo mayor que las 70 películas que producen pues oficialmente pues con el sindicato Japón 417 China 150 República de Corea 110 India Bollywood Ni hablar 1091 películas anuales Nigeria que se conoce como Nollywood 872 películas al año o sea esas son estadísticas del 2013 13 y ahorita comparémoslo con el cine colombiano porque ahí es donde entra mi dilema de hablar sobre industria acá acá en el cine o sea desde 93 estábamos produciendo o sea desde 1993 estábamos produciendo dos dos películas una película anualmente en estrenos pues colombianos películas colombianas pero estrenos extranjeros de películas extranjeras pues vemos que el número es muchísimo mayor o sea 274 luego en el 2003 que ahí está metido también a tallas pocos por ejemplo se pone la primera ley de cine que es la 817 o 203 y en la que habla que dice ahí es donde se crea el el como se dice el fondo de desarrollo cinematográfico y ellos dicen listo por taquilla todo lo que sea cine colombia cine cinemark cine pues todas estas entidades pro cinal o sea todas estas entidades deben dar un porcentaje de las ganancias anuales para el fondo de desarrollo cinematográfico no es cierto o sea entonces ellos dicen eso y además de eso no faltan pues las empresas o las multinacionales o las empresas acá pues muy mayoritarias que quieran invertir obviamente para que o sea su su nombre aparezca en la película ya sea en los créditos o de pronto en una botella de coca cola que se tomó se tomaron mediante la película cualquier bueno y para el 2013 o sea estamos viendo que estamos haciendo 13 películas anuales o sea nuestra producción es mucho menor que la de Perú Perú tiene más o menos 20-25 películas al año una cosa no es que estemos haciendo es que se están estrenando en cine se están estrenando en cine pero están o sea pero todas esas estadísticas están sacadas por el sindicato que es por imágenes entonces o sea para mi realidad es una mentira porque yo sé que por debajo nosotros contamos con un número muchísimo mayor de cortometrajes y largometrajes lo que pasa es que no se dan a conocer o sea yo en Argentina cuando yo trabajé en Buenos Aires Rojo Sangre que es un festival de cine allá de cine under y fantástico hubo una película que a mi me encantó y se la recomiendo si si no la pueden conseguir yo se las mando es de Bogotanos y se llama Volver a Morir la película es es excelente excelente lo que pasa es que esa película no cumple con los requisitos de la nueva ley de cine ni de o sea dictada por proimágenes entonces ahora vamos a eso o sea entre esas cosas o sea ellos nos o sea primero que todo vos entras a la página de proimágenes y vos quieres proponer por ejemplo un cortometraje un largometraje un documental no sé qué pasar una propuesta y ellos te piden un papeleo ni el berraco obviamente se les entiende porque ellos te van a pasar una plata para financiar tu película así o qué y vos tenés que decirles cómo vas a financiar la película no es cierto o sea sustentarles vea es que esta plata va dirigida para tal cosa para tal cosa para tal cosa para tal cosa no es cierto pero ellos si piden unas condiciones entre esas condiciones están por ejemplo si a ellos se les da la gana no es que nosotros queremos ah no antes de eso te piden por ejemplo parce cuál es tu experiencia o sea qué estudiaste qué cosas has hecho qué actores van a trabajar qué experiencia tienen ellos te empiezan a exigir un montón de cosas que uno dice parce y entonces o sea se me va para abajo y y los elegidos como es una convocatoria anual son muy poquitos son muy selectos entonces por fuera nos quedamos la mayoría entonces 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 ellos qué es lo que ellos pretenden o sea qué es lo que pretende o sea con esta nueva ley de cine una de las cosas es es fomentar o sea por ejemplo el territorio nacional o sea por ejemplo el abrazo de la serpiente tiene unos paisajes o sea fotográficamente o sea me han dicho que es hermosa yo no la he visto he visto el trailer pero me dicen que fue firmada en tal parte que las selvas que no sé qué que es hermosísima hermosísima pues pero están fomentando o sea lo que es territorio nacional ¿por qué? porque ellos quieren ganar es turismo o sea siempre hay una doble intención que tenemos que tener muy en cuenta una doble o sea nada es gratis o sea no la cobran entonces sí hacerle publicidad al territorio nacional o sea si la vas a hacer mostra paisajes o sea mostra por ejemplo los viajes del tiempo no sé si alguien los viajes del viento no sé si alguien la vio también te muestro unos paisajes es paisaje tras paisaje tras paisaje y todo eso pues está fomentado por la industria bueno cambiando un poquito de tema para luego volver al mismo tema yo sube yo conté pues con no sé si con la suerte o con la mala suerte debe estar en una en una charla con Víctor Gaviria y Sergio Cabrera y estaba junto a un amigo y él llegó y les preguntó ¿no es cierto que o sea que el cine colombiano está financiado por el narcotráfico? ellos dos se quedaron callados y una como la siguiente pregunta o sea yo me quedé como hey que onda o sea bueno entonces continuemos la del 2013 la del 814 que es la que les decía que una frase ahí está acá en la nueva ley y es esta de acá todo ello dentro del marco de una política pública diseñada para el desarrollo del sector cinematográfico asociado debe estar asociado a los fines esenciales del Estado o sea lo que nos pida el Estado o sea nos tenemos que regir o sea bajo unas leyes que ellos nos piden y la cosa mía es que yo he conocido pelados y he visto cortos magníficos que son o sea de de concursar en en festivales y para mi ganadores incluso algunos vejen no no ajá no trago trago bueno o sea entonces he visto trabajos excelentes pero no los apoya pro imágenes ni el fondo de desarrollo cinematográfico porque no cumple con esas cosas como les dije esta película volver a morir es una película de locos o sea la película yo la había traído pero pues no la por esas payas mías técnicas no la podemos reproducir acá pero es una es una película que trata sobre una vieja que llega de una fiesta termina de hacer el amor con un man al otro día se levanta y la mata y entonces cuentan las diferentes versiones de lo mismo entonces es el mismo escenario la misma locación los mismos dos actores y todo pero te mantienen un suspenso en una cosa o sea es o sea es excelente se las recomiendo o sea ahí les conté eso pero lo divertido es ver las las diferentes formas como ella muere con respecto pues a esto a la ley de cine que me opongo pues un poco y pues me parece muy bonito también pues de que fomente pues un poco el turismo y todo el cuento pero pero hay mucho más por abrir eso es como cualquier plata que llega del gobierno vos tenés que volverte experto en acomodar las cosas para que les guste y hacerlo como les guste ah bueno y eso es otra cosa a la que yo voy entonces entre esas leyes de la nueva ley ellos dicen que van a invertir un poco de ese fondo para que o sea para que crezca o sea para construir nuevas infraestructuras para ver cine para escuelas de cine para cosas de cine o sea pero la pregunta mía es nosotros somos un país que todavía yo no lo llamaría industria si estamos produciendo solamente 13 películas anuales o sea estamos en una industria en crecimiento pero para eso primero tenemos que preparar a los estudiantes como tal y generar y crear escuelas universitarias universidades sobre cine a que hoy o sea por ejemplo acá yo hice una investigación y acá en Medellín o sea yo solamente encontré cinefilia por ahí unos cursos en el CESDE y hay otro lugar o sea como tres partes pero son puros cursos talleres y seminarios o sea un curso un taller a vos no te va a preparar para hacer cine vas a adquirir algo de conocimiento vas a adquirir algo de de criterio pero eso no te hace un cineasta en Bogotá contamos con dos universidades una es la Tadeo y la otra no recuerdo el nombre y bueno entonces falta más que inviertan en eso o sea como ¿dónde está esa plata? del fondo de desarrollo también o sea están invirtiendo para participar y todo el cuento pero necesitamos primero educar a la gente para que también puedan hacer cine ya o sea y no y ya hay para cerrar que nos quedan diez minutos les quiero compartir algún corto independiente no sé esa lección de ustedes o sea ¿quieren ver corto argentino o un cereal independiente australiano? el argentino es animado ¿qué les gusta? no ah no yo amo el cereal y se lo recomiendo para que lo busquen porque son nacional web o sea me encanta la primera parte está sin subtítulos es una serie Danger 5 es una serie que se hizo en el 2012 pero está recreada en la década de los ochentas ¿en qué consiste? en cinco superagentes y cada uno es muy muy cliché entonces está el latino está el yankee no sé qué está la rusa alcohólica bueno cinco superagentes que los recluta creo que es un águila un águila es una cosa muy bizarra o sea no me pregunten por explicaciones pero bueno es independiente totalmente y la misión de ellos kill Hitler matar a Hitler no me pregunten no me pregunten no me pregunten no me pregunten nada no me pregunten todo en Estados Unidos no me pregunten a Hitler Perdón, chicos. Perdón, chicos. Perdón, chicos. Perdón, chicos. Perdón, chicos. Perdón, chicos. Perdón. Perdón. No. 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 Juan Erasmo, seguramente vamos a pasar la serie completa, o sea, es una miniserie de 10 capítulos y, o sea, es para cagarse de la risa, o sea, es... ¿Cómo es que se llama? Danger Fight, es australiano, producción de bajo presupuesto, independiente, y que empezó con episodios web, y creció, pues ha crecido muchísimo, y ahorita están planeando una segunda temporada, que ojalá la saquen, porque me muero por ver esa segunda temporada, y ven cosas muy bizarras, por ejemplo, el perrito de Hitler maneja un papel muy importante ahí también, porque ellos también tienen una perra, y la perra le echa a los perros al perro de Hitler, entonces, hay de todo, no, es muy bacana, la recomiendo, para que la vean, es en internet, Danger Fight se llama, ¿alguna pregunta? Ninguna. ¿En cine oriental qué? ¿En cine oriental? No, ahí tengo también para... ¿Pero como independiente? Como independiente, para, está haciendo unas producciones muy, muy, muy brutales, es lo único que te puedo decir, y no, tiene un movimiento muy bacano, de hecho hay una película que es Alien Bikini Invaders, que es del 2012, y ojalá la podamos presentar acá en el cine club próximamente, y es justamente una alienígena que viene, y la misión de ella es procrearse, entonces justamente consigue un man, que es un man experto en artes marciales, y, pero el man tiene un voto de celibato, entonces ella lo secuestra y le hace de todo para comérselo, pero el man no se puede venir, por el voto de celibato. Pero, Bení, sí, sería igual, lo oriental, es que le he visto algunas películas coreanas, que me han recomendado, ¿no? Coreanas hay unas muy buenas. ¿Cómo, entre esos países, entre esos países, cuál es como el que más, el menú grano más fuerte en el 60%? ¿No lo saben? Más fuerte, Japón y Corea, no, Tailandia también está produciendo muy buenas cosas. O sea, sería compartir en el espacio del cine club esas películas, para que las vean y todo, porque es que me quedo corto dándote una respuesta, y hay mucho cine independiente en esos países, demasiado, demasiado, demasiado. Bueno, espero que les haya gustado la charla, bueno, el motivo de la charla mía es principalmente, primero era para exponer de lo que es el cine independiente, y me dicen amante del cine independiente, pero a mí me gustan más las cosas independientes de este tipo, pues, o de pronto un poquito más gore, más trash, un poquito más de sangre. O sea, si te gusta el cine independiente. Me encanta el independiente, pero, pero soy más ángel, o sea, busco, busco de pronto un poquito más de sangre, o de cosas más bizarras, que pueden pasar como en esta serie, cosas que no tienen sentido. O sea, ese es el gusto mío en el independiente. Entonces, cuando les pregunten, pregunten, o sea, parce, ¿qué tipo de cine independiente te gusta? Un drama. Ya. Bueno, y por último, antes de cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo, los invito a que si tienen algunos cortometrajes, o quieren compartir algo, o quieren aprender sobre algo, que dictemos algún taller, algún seminario, ya sea sobre fotografía, efectos, efectos especiales, pero efectos especiales no digitales, sino por maquillaje, nos escriban y hagan las peticiones, o si tienen un corto para presentar y no saben a dónde presentar, también, o sea, nos escriban y pidan consejo, le das ayudarnos y que empecemos a fomentar un movimiento, que hagamos que Colombia crezca y nos demos a conocer, empezar a enviar. Escriban a dónde. Escriban a dónde. ¿Por qué tengo dónde escribir? ¿Por qué ellos vean? ¿Y dónde les puedo escribir a él? ¿Dónde está el juego? ¿Dónde está el juego? Ya les voy a decir a dónde. Los envían. La idea de los cortos, que los envíen, es muy bacano, porque sería para presentarlos, yo creo que una vez al mes, de acuerdo, pues, o sea, obviamente hay que reunir varios que tengan la misma categoría y presentarlos acá y que ustedes vengan con sus amigos, con la novia, con el novio, con, o sea, no sé, con el papá, con la abuelita, que traigan a la gente que quieran a ver sus cortos acá y compartir su experiencia como tal, las cosas buenas y las cosas malas y ver cómo solucionarlas para luego presentarlas en el exterior. Y donde pueden enviarme todas las dudas, información, incluso si quieren, calidosos, sin calidosos, si quieren, incluso pues de pronto textos sobre cine, sobre guión, sobre cosas más específicas, también escríbanme acá, que yo con mucho gusto yo les envío los textos para que los lean y profundicen un poco más. Y este es el correo, donde pueden enviar toda la información. Generemos un movimiento, animes, rieguen la ola, cuéntenle a sus amigos, a todos los conocidos que estén interesados en producir obras. O sea, empecemos a generar nuestro propio cine, desarrollar nuestras ideas y no esperemos a que por imágenes nos patrocine o no esperemos a llegar a un canis o de una. O sea, se puede llegar a un canis o a un sandans, pero también podemos empezar por debajo. Si me permites, les quiero compartir acá un poquito de un texto. Y dice, estamos obligados a superarnos, somos partes de la nueva generación, debemos tomar la aposta, o sea, esto está escrito en argentino, o sea, la aposta sería tomarla en serio, con dedicación, con vocación, con amor. La aposta en el camino y superar las dificultades propias y ajenas. Nada nos ha de vencer, ser realizador audiovisual o cinematográfico significará un entendimiento con la humanidad, una sensibilidad propia del artista que busca el lugar entre los suyos. De ahora en más, depende de nosotros la posibilidad de lograrlo. O sea, no esperemos a que nos apoye el Estado. Es eso. Empecemos con nosotros. Bueno, como siempre, para cerrar, invitarle a la próxima semana, viene, está de paso por la ciudad, el fotógrafo Sebastián Roa, y nos va a hablar de fotografía de la Amazonía brasilera. Y viene el profesor titular de la Universidad de Antioquia, Mario Vázquez, con el discreto encanto de las frases hechas. Si a alguien no le llegó el tarrito, ya lo vi por allá, o las calcas también están por ahí. Muchas gracias a todos, y fíjense de la noche. Y otro aplauso. Y bravo, chicos, mil gracias por asistir, de verdad lo valoro muchísimo. O sea, así sea solo a uno que le haya quedado el mensaje, para mí fue más que lograr la misión. Pero propongámonos esa misión, y me escriben cualquier cosa, a la orden. Gracias. Gracias.